Venga, no pares, no pares, agarra carrerilla, que hay mucho burrillo. ¡Tira, tira! ¡Tira! ¡Tira! ¡Bien por aquí! ¡Ay, vamos! ¡Me cago en su madre! ¡Ecoge botellos! ¡Echanos largos! ¡Venga, para otro lado! ¡Tengo que marchar a ustedes, a los dos, a los dos, a los dos. ¡Ay, campeón! ¡Venga! ¡Gracias!